Hola artistas, bienvenidos a Arte with Maestro William. Hoy vamos a estar haciendo algo un poquito diferente. Vamos a estar haciendo una presentación sobre exvotos. En esta presentación vamos a estar explorando y aprendiendo la cultura y la historia de exvotos. Ojalá esté y que les guste. Pero antes de empezar, por favor sigan conmigo. In La Ketch, tú eres mi otro yo. Si te hago daño a ti, me hago daño a mí mismo. Si te amo y respeto, me amo y respeto yo. Ojalá que les guste, artistas. Vamos a empezar con la presentación de exvotos. Hola a todos. Mi nombre es William Estrada. Hoy vamos a hablar sobre exvotos. Los exvotos son pequeñas pinturas creadas para agradecer a un santo en particular. Se basan en la religión, los milagros o las intervenciones, la tradición y la cultura. A medida que avanza la presentación, recuerda de pausar el video, mirar más de cerca los exvotos, analizar la imagen. Ve si puedes encontrar algo que me haya perdido. Tómate el tiempo para considerar qué conexiones tiene esta imagen a ti. Quizás te estés preguntando, ¿qué es lo que hace un exvoto? En esta breve presentación, vamos a explorar la historia, su importancia cultural y los diferentes componentes que deben incluirse en un exvoto. También exploraremos por qué los exvotos son parte del arte popular mexicano. Los exvotos toman muchas formas. No son oraciones para que ocurra una intervención o un milagro. Son una documentación y un agradecimiento por una intervención que ya ha sucedido. Los exvotos ahora se consideran parte del arte popular mexicano. Y se les ve en todo el país, en varios lugares donde alguien dice gracias por algo que ya sucedió. ¿Alguna vez has visto un exvoto? ¿O algo similar en tu comunidad? Un exvoto tiene que tener tres cosas. Antes de sumergirnos en el análisis de los exvotos y sus componentes, ¿qué notas en este exvoto? ¿Qué hace que esto sea diferente a otras pinturas que has visto? Una de las cosas que debe incluir un exvoto es una imagen. ¿Una ilustración de la intervención o milagro? ¿Cuál crees que es la intervención en este exvoto? ¿Qué pistas ha ilustrado el artista para contarnos la narrativa en este exvoto? Lo segundo que debe incluir un exvoto es el santo, que hizo posible la intervención. En este exvoto, la santa virgen de Zapopan se encuentra en la esquina superior izquierda. Observa la expresión facial de la virgen de Zapopan. ¿Cómo utiliza el artista expresiones faciales para agregar a la narrativa del exvoto? La tercera cosa que debe incluir un exvoto es una cinta o un espacio para escribir la intervención por la que agradece al santo. El texto en este exvoto dice, Mi hijo David era muy fantasioso y pasaba sus días soñando con ser un superhéroe. Estaba distraído en clase y no hacía su tarea, porque estaba pensando en grandes hazañas. Pero de repente, comenzó a estudiar tanto que se convirtió en el primero de su clase, e incluso en casa estudiaba a todas horas. Descubrimos que un amigo le había dicho que para construir un supercoche volador y descubrir cómo ser un superhéroe necesitaba ser un científico, y para eso necesitaba estudiar mucho. Agradezco a la virgen de Zapopan por este cambio. Pueden que se pregunten, ¿dónde se originan los exvotos? En esta parte de la presentación, exploraremos el significado histórico y cultural de los exvotos. Exvoto es la en para, o fuera de un voto, la costumbre de traer a los dioses un regalo votivo o una recompensa por las oraciones que fueron respondidas. A estados sucediendo desde la antigua Grecia, en los años 700 a 480 AC. También hay evidencia de que se dejaron regalos en los templos de Avidos, en Egipto, que se construyeron en 1300 AC. Los exvotos comenzaron a crearse en Europa Occidental y se convirtieron en parte de la nueva religión del cristianismo. Esta es una pintura votiva de Ludwig Klickhammer, después de sobrevivir un disparo durante las guerras de Venecia en 1487. Notarás que esta pintura votiva tiene los tres componentes de un exvoto. Uno, el santo, ubicado en la esquina superior izquierda. Dos, la ilustración, que consiste de Ludwig montando un caballo herido, una figura, árboles y un camino. Y tres, el espacio en la parte inferior, donde ha escrito la intervención o milagro. ¿Qué crees que dice el texto? Los exvotos fueron llevados a las Américas durante la conquista por los españoles, empezando en 1592, quienes practicaban el cristianismo. Durante este tiempo, los exvotos eran creados por artistas profesionales, que fueron comisionados por familias ricas, para pintar una intervención detallada. Mira a este exvoto, ¿por qué crees que fue pintado? Los aztecas también tenían una tradición de regalos votivos a sus dioses. Las nuevas técnicas, materiales y visuales se adaptaron a la nueva cultura y artista. En este exvoto, podemos ver a la Virgen de Guadalupe. Un símbolo exclusivo de México. Este exvoto fue creado durante la Revolución Mexicana, en 1914. Los exvotos se crean para varias ocasiones. En este exvoto, la mujer agradece al santo por poder mantener a sus animales seguros en su hogar, debido a una tormenta que rasga el techo de su establo. Algunos exvotos también se crean cuando se sobrevive a una situación trágica. Mira de cerca este exvoto. ¿Qué pistas pintó el artista para ayudarnos a leer lo que está sucediendo? ¿Cómo usó el artista el color? ¿Cómo posaron a la gente y a los árboles para mostrar movimiento? ¿Qué expresiones faciales tiene la figura que nos da una idea de lo que puede estar sintiendo? Todos estos detalles nos dan pistas y nos ayudan a comprender lo que sucede en la ilustración. Otros exvotos se crean para dar gracias por logros. ¿Puedes encontrar los tres componentes de un exvoto? ¿Dónde está el espacio para las palabras? ¿Dónde se encuentra el santo? ¿Qué nos dice la imagen? ¿Cómo utiliza el artista símbolos y objetos para darnos pistas? Si este fuera tu exvoto, ¿qué logro ilustrarías? Después de que se crean los exvotos, generalmente se llevan a la iglesia o al santuario dedicado al santo que ayudó con la intervención. Este santuario está ubicado en la Ciudad de México. ¿Alguna vez has visto algún santuario en el lugar donde practicas tu religión? ¿O en una calle del Bensidario en el que vives? Un famoso exvoto fue creado por Frida Kahlo, una artista mexicana. Este exvoto representa su trágico accidente que sufrió cuando era joven, que afectó su salud durante toda su vida. Mira de cerca. ¿Qué notas en este exvoto? Esto concluye los aspectos culturales e históricos de los exvotos. En las próximas dispositivas, nos tomaremos un tiempo para analizar varios exvotos. Al mirar los próximos exvotos, quiero que notes que se dividen en tres partes. Fondo, término medio y primer plano. En el fondo, puedes ver una pared, una ventana y una rama de árbol. En el término medio, puedes ver al santo, una persona o figura, un libro y un gato. En el primer plano, puedes ver la taza, el pan en un plato pequeño, papeles sueltos y un lápiz. ¿Me ha perdido algo? ¿Te das cuenta de cómo este exvoto usa la perspectiva para crear la ilusión del espacio? El artista divide la imagen en un fondo, un término medio y un primer plano. ¿Qué notas en este exvoto? ¿Qué notas en el fondo, en el término medio, en primer plano? Este exvoto es sobre una mascota. ¿Tienes mascotas? ¿Qué tipo de exvoto creerías para ellos? ¿Cuál es la intervención en este exvoto? ¿Puedes leer las pistas mirando el fondo, el término medio y el primer plano? ¿Qué cosas notaste? ¿Cómo está usando el artista el movimiento para agregar a la narrativa en este exvoto? ¿Qué detalles han agregado? ¿Cómo ha usado el artista las expresiones faciales? ¿Cuáles son algunas de las cosas que notas en este exvoto? ¿Qué notas en este exvoto? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el término medio? ¿Qué hay en primer plano? ¿Cómo se posicionan las figuras para mostrar una acción? ¿Cómo usa el artista las expresiones faciales para decirnos qué sucede en la imagen? ¿Cómo se posiciona el toro? ¿Cómo nos dice la expresión facial del toro lo que sucede en la historia? Ahora pasaremos un tiempo analizando el trabajo de jóvenes artistas. Veremos diferentes formas en que los estudiantes han ilustrado exvotos. De lo que están agradecidos, quiero que prestes mucha atención a cómo usan la perspectiva. ¿Cómo están rompiendo su imagen usando el fondo, el término medio, el primer plano? ¿Y cómo utilizan la perspectiva lineal, la superposición, el tamaño, la ubicación, el valor y color, y los detalles para crear la ilusión del espacio? ¿Encuentra las tres cosas que hacen de esta imagen un exvoto? ¿Puedes encontrar al santo o a la persona a la que le están dando gracias? ¿De qué es la ilustración? ¿Dónde está el espacio donde nos cuentan lo que está pasando en la ilustración? ¿Cómo está utilizando el joven artista la perspectiva lineal en este exvoto para crear la ilusión del espacio? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el término medio? ¿Qué hay en primer plano? ¿Cómo usa el artista la superposición y el tamaño en este exvoto para mostrar la ilusión del espacio? ¿Cuáles son algunas de las cosas que notas? ¿Qué están agradeciendo en este exvoto? ¿Qué está pasando en este exvoto? ¿Cómo ha usado el artista la colocación y el color? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el término medio? ¿Qué está pasando en el primer plano? ¿Cómo usa el artista el color para mostrar la ilusión del espacio? Observa las expresiones faciales de las figuras. ¿Cómo te ayuda la combinación de color y expresión facial a analizar lo que sucede en este exvoto? ¿Ya has descubierto lo que está pasando? Vamos más despacio. Este exvoto es una respuesta a un libro titulado Pride Winner. Échale un vistazo. Mira más cerca a todos los detalles en este exvoto. ¿Qué está pasando? ¿De qué está agradecido este artista? Este es el último exvoto que tendremos tiempo para analizar. ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué hay en el término medio? ¿Qué hay en el primer plano? ¿Cómo ha utilizado el artista el tamaño y la ubicación para mostrar la ilusión del espacio? Observa todos los detalles que el artista ha agregado a esta ilustración. ¿Cuántas figuras ves? ¿Qué pistas nos han dado para ayudarnos a leer lo que está sucediendo? Este es el final de nuestra presentación de exvotos. Gracias por acompañarnos en este viaje. ¿Qué preguntas quedan sin respuesta? Espero ver todos los exvotos increíbles que vas a crear. Bueno, artistas, ahora que hemos visto la presentación de exvotos, por favor, traten de hacer su propio exvoto. Y piensen, ¿a qué santo o a quién le quisieran dar gracias porque hayan hecho algo por ustedes? ¿Ok? Gracias, artistas. Nos vemos hasta la próxima. Y acuérdense, All power to all people.